¿Qué es la fecha de la independencia? Va a ser el 30 de agosto y bueno, lo pasamos para hoy, estamos disfrutando una tarde hermosa y lo que vemos es que realmente año a año ha crecido esta fiesta, del año pasado a esto vemos mayor colorido, involucramiento de la gente, está viniendo gente de afuera que otros años a veces no participaban, los docentes, los alumnos, con propuestas que realmente son lindas, yo ya estuve recorriendo todos los stands y todos tienen algo para ofrecer. ¿Todos los alumnos del liceo o algunos grados en particular? Son los alumnos de cuarto, quinto y sexto, la propuesta comenzó como para quinto y sexto, pero después sumamos a todo el bachillerato. Profesora, ¿lleva un trabajo de investigación previo también? Sí, los grupos con sus docentes, bueno, algunos investigaron la parte de alimentación, otro la parte de autores uruguayos, otro la parte de fútbol uruguayo, otros fueron a la parte de los apellidos, de los emigrantes, o sea, cada grupo elige con su docente, hay un docente referente por grupo y bueno, ellos trabajan y realmente fue un trabajo que hoy se ve realmente la propuesta que hicieron. Y ahí yo estuve leyendo algunas cosas que realmente llevó un buen tiempo para poder llegar a las conclusiones. Esto está, nace de parte del equipo de gestión de los docentes y los alumnos, pero la innovación de este año es el guiso Carrero, que es una propuesta que también vino con la gente joven que tenemos en el equipo, junto a Serrana y a Robert. Esa es la parte nueva que este año, bueno, se consiguió mucha donación, se trabajó con la colaboración de, en este caso, de la profesora de gastronomía, Iriñiz, llevar adelante un guiso Carrero para después más tarde compartir con todos.